Hoy para que lo baile patrón esta noche Y el lady, el lady, el lady Todos los inigualables es el sabor de la cumbia Puro inigualable de la cumbia Que venga el chelo Que baile Mr. Chelo Dale Che Che, 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 che Hoy para la famosísima güera Toda la pavé Pura pavé Báile la güera Y la dulce brandita Ay pero que dulce Ay caramba Que suene la cumbia Escucha Escúchalo ¿Cómo dice chelo? Rápale 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 Gózale Hoy con la reina del huepa Ahora para la marí Todos los tremendos de la cumbia Échale chelo Échale Rápale Gózale Hoy con quien La reina del huepa La reina del huepa Acordeón Acordeón Hoy para los maniáticos activos Puros maniáticos La reina de la cumbia Dale rico mente El reina del huepa El reina del huepa El ahijado del reina del huepa Ay caramba Cumbia 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 Como me lo hizo a mi Quiere echarse para mazo Echa palo mazo Échale me tipsy Échale me tipsy Hoy Felicidades Aniversario Mi chamaca la tipsy Venga las brasas locas Tócale que 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 tócale Hoy con mi chamaca la tipsy Es su aniversario Felicidades Hoy Hoy es su primer aniversario Muchísimas felicidades A mi chamaca la tipsy Bienvenidos hoy Venga Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Estas noches suena La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Échale me tipsy Que son de la cumbia Verona Cumbia La cumbia Cien por ciento La cumbia Y eso fue Sonido Kumbala Venga pa' la cumbia Qué hermosa Gazra few Arroz Arroz Báilas Cindy Dónde está Cindy Puro Siboney Son de la cumbia En medio de las huarachas ¡Ay! Ya viene Kumbala Último segundito Venga pa' el Dante ¡Ay! Pero que Dante Son sonido ¡Ay! ¡Ay! Ya viene Kumbala Hoy para la famosísima La Mari Ya nos acompaña Mari Que son el sabor Hoy para la famosísima Eliana ¿Ya presentes? Ya viene Kumbala Y sus cumbaleras ¡Ay! ¡Caramba! Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la profesión Y yo que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches Es que... ¡Ay!